Bueno, los docentes de nivel inicial están realmente utilizando muchas herramientas, todas las que tengan a su alcance, para establecer un vínculo y una relación con sus alumnos y alumnas. Y vamos a compartir lo que hicieron las docentes del Jardín Las Frutillitas. Es el jardín número 26 de Villa Langostura. Y hablamos con Karina Vásquez, ella es una de las seños de la salida de cuatro del jardín, que teatralizó en su casa y con ayuda de su hija un cuento. En realidad es un poema de Mirta Goldberg, así que vamos a compartir el vídeo y también la charla que mantuvimos con Karina. Bueno, ya estamos en comunicación con Karina Vásquez, ella es seño, es docente del Jardín 26 Frutillitas de Villa Langostura. Karina, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, un poco la idea es que nos cuentes acerca de un vídeo que grabaste, que según entiendo es la teatralización de un poema, esto es así, contanos un poco. Sí, la verdad que empezamos a buscar, obviamente, como todos, diferentes estrategias, recursos, así que yo por mi lado decidí armar un teatrillo en casa, y esa poesía es un cuento de Mirta Goldberg, que me puso Número de la Luna, con mi hija que me ayudó, empezamos a diseñar los personajes, y la verdad que tuvo mil grabaciones, pero bueno, quedó una. Claro, es parte también de las actividades que están haciendo para comunicarse y para mantener el vínculo con los chicos y las chicas. Sí, sí, la verdad que dentro del equipo docente, cada una va diseñando diferentes actividades, propuestas, que tienen que ver con esto, ¿no? Con todo además la parte literal, ya que es lo que fuimos conversando en las reuniones, y de esta forma ir acercándonos en estos momentos donde todas las emociones, digamos, están a flor de piel en los niños, en las familias, y creemos que lo literario es como un poquito de calma todo esto. Claro. Vos que tenés a cargo la sala de cuántos años? Sí, yo estoy a cargo de sala de cuatro y de cinco, porque soy preceptora, así que estamos trabajando diferentes propuestas también, y porque pensemos que en los inicios no alcanzamos a crear esto, que se habla tanto de los vínculos, de conocernos, de conocer a las familias también, entonces como que cuando empezó la cuarentena dijimos, a ver, ¿para dónde arrancamos? ¿Qué hacemos para fortalecer todo eso? Y eso te iba a decir, si es muy difícil, digamos, establecer, porque para otros niveles educativos, bueno, se mandan tareas, hay correcciones, hay un ida y vuelta, que tal vez sea como más fácil, ¿cómo es el nivel inicial? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que realmente puedan establecer, intentar conocer esto a los chicos, a las chicas y a las familias? Mira, desde el jardín, estamos trabajando con los grupos, con los grupos de WhatsApp, digamos, y tratamos de buscarle la vuelta para que grabar videos, canciones, que los chicos y chicas nos vean, ¿sí? Como digamos que no es fácil para todas las docentes estar frente a una pantalla y grabarse y mandar saludos, porque lo ven toda la familia, entonces como que cuesta un poco también esa parte, ¿no? Claro. Entonces le vamos buscando la vuelta, pero lo importante es esto, siempre hablamos con mis compañeras, que nos vean, que nos escuchen, que sepan que estamos ahí del otro lado de la pantalla, ¿no? Y también que las familias sepan que estamos, ¿no? De alguna u otra forma, digamos. Y hay una devolución, claro, hay una devolución de los chicos, de las chicas, ¿qué les dicen cuando ven estos videos? Mirá, por ejemplo, yo que estoy en los dos grupos, un grupo de cuatro y un grupo de cinco, como el grupo de cuatro al principio costaba, ¿viste? Pero, te vuelvo a repetir, buscando estrategias, grabando videos que nos vean, como que de a poco se van familiarizando con nosotras, con la pantalla, con esta forma nueva que tenemos de llegar a ellos. En cambio, el grupo de cinco, que ya tiene experiencia, está como, nos conocen la mayoría, cambia ahí la situación y se enganchan un poco más. Lo importante es que todos vean que estamos tratando de llegar a ellos, ¿sí? Algunos contestan, algunos no contestan, pero sí sabemos que leen o que hacen, no se animan por ahí a subir las propuestas, pero sabemos que están. De a poco van haciéndonos llegar también sus respuestas. Y también desde el jardín, por ahí comentarte un poco, trabajamos con el Facebook y también estamos armando una página web donde vamos a también ir subiendo actividades para las diferentes edades que tenemos, tres, cuatro, cinco, y también abierto a la comunidad entera, digamos. No solamente los niños y niñas del jardín. Y para desarrollar, utilizar, por ejemplo, hacer la página web, ¿tienen algún tipo de asistencia? ¿Hay alguien, no sé, en el Consejo de Educación que está recibiendo este tipo de consultas, guiándolas sobre cómo...? Sí, sabemos que, ya, en Ejavíco porque nos fuimos formando diferentes equipos, ¿no? Entonces, ahí, a las que están más cancheras con algunas cuestiones como esto de armar la página web, recibieron instrucciones del Consejo de Educación, si no me equivoco. Entonces, una de las docentes se dedicó a armar esa página y vamos conversando a ver qué agregamos, qué sacamos. Estamos en eso, en este momento. También hay una que se ocupa del Facebook, entonces le mandamos cosas a ella y ella lo sube. Después hay otro equipo, por ejemplo, para llegar a los niños que no tienen acceso todo el tiempo a internet. Se armó un programa de radio. Todas esas canciones, viste, que fuimos buscando y todos los días, a tal hora, se pasan canciones, poesías, y se abrió también a la comunidad, a otros jardines, a otras escuelas, para que puedan aportar y sea un programa de todos. También una iniciativa de los jardines. Bueno, volviendo un poco a lo que has hecho con este cuento de Mirtha Goldberg, es un texto que generalmente trabajan ustedes. ¿Por qué la elección de este poema? Y mirá, en realidad porque estamos también trabajando, como te dije en algún momento, esto de los vínculos, de ir conociéndonos, este poema, este cuento, nos invita a conocer el nombre propio, por qué nuestra familia eligió ese nombre, e ir por ese lado, ¿no? Una actividad para que los niños y niñas hagan con las familias. Y también nos cuenten a nosotros, entonces, ahí nos vamos conociendo de a poco, digamos. Era para dar el pie a esa actividad, digamos. Claro. Bueno, Karina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio para conectarnos, y bueno, vamos a compartir también en el programa lo que has realizado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo para todos. Hasta luego. Mantuvimos una extensa charla con Graciela Morgade, quien es pedagoga, es doctora en educación, quien nos habló de muchas cuestiones relacionadas con estos momentos particulares que nos tocan vivir. Dividimos la nota en cuatro segmentos. Vamos a ver dos en el programa de hoy, y ya mismo comenzamos con la primera parte de esta nota con Graciela Morgade. Bueno, continuamos en que se escuche en este programa, con esta metodología particular que venimos utilizando ya hace un par de semanas. Le agradecemos mucho a Graciela Morgade, que está en otro lugar del país, que está usando tecnología en los países. ¿Cómo te va, Graciela? Graciela es conocida en el ambiente educativo, estuvo aquí en Neuquén el año pasado en el congreso organizado por ATEL, es doctora en educación, es pedagoga. ¿Cómo te va, Graciela? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, nos interesaba mucho charlar con vos por esta situación tan especial que venimos atravesando, como país, como mundo, pero también como ámbito educativo, ¿no? Los y las docentes, los y las estudiantes. ¿Qué es lo primero que se te viene de toda esta situación que nos toca atravesar? Bueno, no puedo dejar de estar influida por muchas lecturas que voy teniendo en estos días, de compañeros, compañeras, que vienen en diferentes medios saliendo, ¿no? De hecho, estuve leyendo a Gabriel Brenner, Alberto Sileoni, estos días estuvieron diciendo cosas también, Philippe Merier, que ayer se publicó una nota muy interesante, compañeras de militancia que están en las redes y la sensación es que, bueno, nos tomó una situación que no conocíamos, absolutamente desconocida, nueva, que estamos respondiendo como podemos, con mucho esfuerzo, con mucha sobrecarga, y al mismo tiempo con un sentido de compromiso político que también es altísimo, ¿no? Entonces es como que, bueno, estamos de alguna manera, como si pudiéramos medir la energía, como a tope, ¿no? Trabajando un montón, con muchas dificultades, con mucha sobrecarga, con muchas contradicciones, en fin, después si quieren hablamos un poquito de esto, ¿no? Y al mismo tiempo respondiendo de una manera que realmente me parece que es como muy participativa, porque como dice el presidente, con el que coincido y mucho, no tiene ningún sentido hacer una cuarentena o hacer una ley que la ciudadanía tampoco cumpla, ¿no? De la que no se haga cargo, entonces, bueno, me parece que es todo eso a la vez, ¿no? Que son componentes positivos y algunos son angustiantes y negativos también, ¿no? Y un aprendizaje, ¿no? Permanente de todas las partes, digo, porque no es algo que fue proyectado, sino que es algo que nos tomó por sorpresa a todos, y me refiero a esto también, no sé, al uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Y sí, yo me refería a eso, ¿no? Es más, también hablábamos con algunas compañeras de las ciencias sociales, ni siquiera tenemos categorías teóricas para pensar, o sea, nos quedan cortas ciertas categorías, ¿no? Por ahí es un poco abstracto lo que voy a decir, pero a mí no se me hubiera ocurrido nunca hace dos meses que nos iban a decir, no salgan de su casa y no íbamos a salir, porque hubiera dicho que eran todas las tecnologías del control, el Estado autoritario iba a decir, iba a responder desde las categorías, bueno, ¿no? Que son las antiautoritarias clásicas, y que en este momento, no digo que no tenga sentido, hay que seguir pensándolo, porque justamente es un momento en que hay que tener mucha prevención y mucha atención respecto de todo tipo de abuso que puede haber en estos momentos, ¿no? Y que de hecho los hay. Pero quiero decir, es tan nueva la situación que tampoco, que nos quedan chicas todas las categorías. Entonces, también está muy bueno poder pensar en conjunto, y en eso también, ¿no? Está pasando de muchos grupos que se juntan, nos juntamos, bueno, para ver cómo lo pensábamos, no sé, creo que nos estamos buscando, nos estamos buscando como sujetos de la reflexión, como de la educación, de las humanidades, de las ciencias sociales, nos estamos buscando para pensar y también para ayudarnos, ¿no? Para ayudarnos a las angustias. Me imagino que también se debe hacer muy complicado cuando se piensa en la igualdad, ¿no? En la igualdad tan difícil de llevar a cabo en estas circunstancias, porque no hay igualdad de condiciones, ni el acceso a la tecnología, ni en los ámbitos particulares de cada niño o niña. Se me ocurre que debe ser difícil para ustedes también abordar eso. Y es difícil porque, como vos decís bien, forma parte de mi manera, de nuestra manera de ver y de analizar y de actuar en la praxis política, ¿no? Partimos de la base que hay desigualdad y creemos que la política es un instrumento para, bueno, para reducir esa desigualdad, ¿no? Y ojalá eliminarla, pero digo, por lo menos reducirla. Y, claro, pensamos en conjunto, bueno, cómo acompañar la continuidad pedagógica, cómo no desvincular. En particular en mi nuevo trabajo, el que tengo desde el 10 de diciembre del año pasado, dependen de mi subsecretaría todo el programa Progresar, ¿no? Entonces pongo este ejemplo. Progresar es un apoyo económico, pero es un apoyo económico que es pequeño, sabemos que, bueno, también veníamos de una crisis económica que ahora no hace más que profundizarse, ¿no? Pero el Progresar como ayuda económica, bueno, nuestro proyecto es transformarlo en un programa, o sea, que vuelva a ser un programa y un programa que tenga que ver con muchos otros dispositivos de acompañamiento. Y todos esos dispositivos de acompañamiento hoy están como suspendidos, porque, como, es más, estamos buscando vínculos con centros de estudiantes de secundario, de terciario y de universidades para tratar de promover alguna red entre pares de lo que, bueno, en la escuela serían grupos de tutoría, la conversación más individualizada con alguna profesora o algún profesor, todas esas redes institucionales nos están faltando. Entonces, estamos intentando inventar modalidades, y ya te digo, la de campaña en redes, que los chicos, las chicas se vinculen entre sí, que se vayan... Bueno, algún apoyo para no caerse, porque sabemos que los pibes, las pibas, les pibis que tienen Progresar son los que están en el borde del sistema educativo. Y, bueno, y realmente nuestra preocupación es que no caigan, que no se caigan, ¿no? ¿No tienes particularidad? Como los ingresantes a la universidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, o sea, los pibes, las pibas de primer año secundario, los que ingresan en la universidad o en los profesorados, en los institutos de formación docente, formación técnica, que recién empiezan a hacer, aprender a ser estudiantes en ese nivel, que no los conoce nadie y ni siquiera se conocen entre sí. Te digo, es una preocupación, es como un desvelo, es como un desvelo que tenemos, que tengo, y te digo, son como... Bueno, y todas las ideas que tengan, bienvenidas, porque tanto ustedes como las personas que nos escuchan nos ven, no sé bien por cuáles son los medios que estamos, pero, o sea, bienvenidas a esas redes porque también entre pares, es hoy sostener esa vinculación, me parece que es central. Y otra cosa que también sabemos, por supuesto, como vos dijiste bien, la cuarentena, no sé, es totalmente disímil según las condiciones materiales, según la cantidad de personas que viven en la casa, según la disponibilidad de recursos tecnológicos, pero ni siquiera me refiero a tener internet, me refiero a los tiempos y los espacios en que se administra la vida en cuarentena, ¿no? Y eso también es una preocupación que de hecho también en diferentes contactos con diferentes grupos de cooperadores y cooperadoras, por ejemplo, de asociaciones de madres, padres, que también están diciendo, bueno, nosotros queremos decir una palabra respecto del agobio que tienen las familias, bueno, y que creo que eso también es momento de escuchar, ¿no? De darle también una visibilidad y una palabra. En esta segunda parte de la extensa nota que hicimos con Graciela Morgade nos va a hablar de este tema tan controvertido que surgió durante las últimas semanas y que tiene que ver sobre todo con la tarea de las niñas y los niños en esta época de cuarentena. Graciela, mucho se habló y se sigue hablando de las tareas, por ejemplo, las tareas para los chicos de primaria, de secundaria, sobre todo. ¿Qué visión tenés de esa cuestión? De la tarea poca, es mucha, es necesaria, está de más y del rol de los padres también en ese juego. Y mira, yo me da la impresión y tengo información las dos cosas que se resignifica de maneras muy diversas la idea de la vinculación de mantener la continuidad pedagógica, ¿no? Se armó rápidamente una idea a fuerza que es la continuidad pedagógica. Ahora, la continuidad pedagógica en algunos lugares se decodifica como que todas las materias del currículum escolar tienen que dar tareas. y esto la contracara también es que también todas las profesoras y los profesores que están dando trabajo también después tienen que corregir todos esos trabajos porque claro, se trasladó de alguna manera porque forma parte justamente de esta novedad y falta de experiencia y bueno, y también ensayos y errores, ¿no? O sea, creo que permitirnos probar y equivocarnos también forma parte de este momento como siempre, pero nos cuesta equivocarnos que es bueno, evidentemente la tarea o esas tareas que se hacen en la casa no pueden ser todas iguales del mismo tipo con la misma cantidad en el mismo momento estamos como trasladando el esquema escolar el horario que es de tal hora a tal hora de tal hora y esto está haciendo colapsar a muchas familias, ¿no? Algunas en general en los y las chicas también. Esta presión porque es algo que llega como un paquete pero sin la mediación de la persona del docente, digamos. Claro, y entonces eso está bueno que también entre docentes se pueda reflexionar. Yo sé que hubo reuniones con los sindicatos docentes, el ministro, además con los ministros y las ministras de las provincias tratando de armar como un discurso más o menos coherente que es regulemos, o sea, regulemos, regulemos las tareas, regulemos el tipo de tareas sobre todo, ¿no? Porque si todas las tareas van a ser escribir, hacer informes monográficos o si todas las tareas eso y todas las tareas requieren, por ejemplo, la conexión. El ministerio preparó unos cuadernillos, las provincias preparan cuadernillos y realmente yo también creo que se pueden pensar actividades que no requieran estar ni todo el tiempo frente a la computadora ni todo el tiempo tampoco frente a libros, ¿no? también se puede aprender hablando, se puede aprender haciendo cosas en la casa. Esto lo decía el otro día Tonucci que hubo también una charla y me pareció tan interesante y yo lo vinculé con un tema con el que estamos trabajando que es el tema de los comedores, los comedores escolares, los comedores comunitarios y la cocina como tarea cotidiana, como tarea de cuidado y justo Tonucci puso este ejemplo que decía cómo todos los saberes que tienen que ver por ejemplo con las tecnologías de la cocina, la cocina es una tecnología, ¿no es cierto? Hay que saber muchas cosas para poder cocinar que tienen que ver con nutrición y también tienen que ver hasta con estética porque, bueno, combinar colores, combinar sabores, que no sean demasiado dulce ni demasiado salado que no esté soso, que le gusta a cada uno, cada una y ni qué hablar culturalmente, ¿no? Lo que estamos más habituados, habituados. Hay un montón de temas que pueden vincularse con algunos ejes de la vida cotidiana que es lo que hoy están haciendo y viviendo muchos chicos, chicas. Bueno, digo, hay una vuelta de tuerca que por ahí todavía estamos en condiciones de edad que ni siquiera es la televisión o las plataformas o los materiales. Eso es cada docente pensando, bueno, esta semana, qué tareas esta semana o, y me refiero tanto a primaria como a secundaria también, ¿no? Bueno, pero son todos temas que, claro, que estamos resolviendo en el mismo momento que los hacemos y eso realmente es complejo, ¿no? Pero la palabra es, o sea, no como no acelerar tanto en todos los planos sino tratar de ir regulando como para que, bueno, también como para pensar que en las familias hay estrés. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de que se escuche versión cuarentena, ¿no? Como estamos haciendo allá desde hace bastante tiempo. Recuerden que si quieren volver a mirar los contenidos y las notas está todo en el Facebook de Atene en Prensa Atene Provincial allí nos buscan y está subido el programa entero y como siempre muchas gracias por haber estado allí los esperamos y las esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.